El nacimiento del escudo nacional Hubo una vez en el Estado de México una familia que tenía dos hijos y una hija que era la menor. No eran tan pobres y nunca pasaban hambre, pero estaban condenados a vivir bajo el mando de una terrible hechicera muy poderosa. Una vez mandó a la hija menor de esa familia a traer el único pájaro que podía darle a la hechicera la vida eterna, pero solo había una de esa especie. La hechicera le advirtió a la muchacha que si no llevaba al pájaro, la mataría. La muchacha partió en busca del pájaro, pero pasaron meses y no regresaba. A los dos años cuando regresó, no llevaba al pájaro. Los padres de la muchacha la escondían cada vez que la hechicera iba a su casa a buscarla. Así pasaron los meses hasta que una vez la vio y se enojó muchísimo cuando se enteró de que la habían escondido por mucho tiempo. La hechicera mandó a matar a toda la familia y ordenó que a la muchacha le sacaran su corazón y lo fueran a tirar al desierto más lejano que conocían. Ahí el corazón de la muchacha se fue enterrando por completo. Un tiempo después, nació un nopal en el mismo lugar donde tiraron el corazón. Ese nopal estaba tan lleno de vida que parecía brillar. Estaba más verde a comparación de los otros nopales. Todos los mexicas que pasaban por ese desierto se quedaban contemplando aquel hermoso nopal. Por ese tiempo, andaban unos aztecas viajando por esas tierras, llevándose lo más bonito y valioso que encontraban para luego cambiarlo por comida u otro tipo de mercancía. Cuando vieron aquel nopal, pensaron en lo mucho que les darían por él y decidieron en desenterrarlo. Así lo hicieron, pero cada vez se hacía interminable la raíz del nopal. Tardaron horas y horas, pero nunca pudieron desenterrarlo. Hasta el último se rindieron y se fueron de ese lugar, cansados y hambrientos. A un kilómetro había una pareja de águilas que tenían cuatro huevos. Ahí había también una serpiente que quería devorarse los huevos del nido. Se comió primero dos y cuando iba a comerse los otros dos, uno de ellos salió por un agujero del nido y se fue rodando por el tronco del árbol. Estuvo a punto de caerse al río, pero en ese momento pasó un halcón y se lo llevó entre sus garras. Hacia el árbol más alto que estaba en ese lugar. Al llegar, se juntaron otros halcones para pelear por el huevo. En ese momento el halcón lo soltó y cayó en manos de un mexica. Este lo puso en un lugar caliente. Días después, nació un águila y fue cuidado por ese mexica. Cuando el águila fue capaz de obtener su alimento por sí sola, lo soltó. Ella se elevó en lo más alto de los cielos y voló por todo el lugar hasta que bajó a un río a beber agua. Entonces unos aztecas que pasaban por ahí la vieron y decidieron seguirla. La hermosa águila se bajó muchas veces en diferentes lugares hasta que llegó al lugar donde se encontraba el nopal y encontró una serpiente rondando por ahí y como estaba hambrienta, decidió comérsela. Cuando se la iba a comer, llegaron los aztecas. En ese momento ella se asustó y voló hacia arriba del nopal, llevándose la serpiente entre sus garras. Cuando los aztecas vieron el águila sobre el nopal luchando con la serpiente, se dieron cuenta de que era una señal que su dios les había mandado. Pues así como la serpiente luchaba con el águila, ellos tenían que luchar siempre por defenderse. Poco después fundaron su ciudad en ese mismo lugar donde encontraron el águila. Y esa hermosa imagen decidieron tomarla como algo simbólico y representativo de ellos que, con el tiempo, nos representaría a todos los mexicanos. Así fue como se creó lo que ahora conocemos como el escudo nacional. Fin. Gracias.